Tienes solo trites a mi alma Toda la alegría se me ha ido cuando me dejaste, cuando me ignoraste, cuando me humillaste Toda la alegría se me ha ido cuando me dejaste, cuando me ignoraste, cuando me humillaste Tienes solo trites a mi alma, de ti ya no quiero saber nada Nunca, nunca más volveré a ver, hoy me estaba matando tu amor Porque me dejaste seis horas, dejó de estarme fingiendo amor Nunca, nunca más volveré a ver, hoy me estaba matando tu amor Porque me dejaste seis horas, dejó de estarme fingiendo amor No te olvides que son los gitanos Tienes solo trites a mi alma, de ti ya no quiero saber nada Tienes solo trites a mi alma, de ti ya no quiero saber nada Toda la alegría se me ha ido cuando me dejaste, cuando me ignoraste, cuando me humillaste Toda la alegría se me ha ido cuando me dejaste, cuando me ignoraste, cuando me humillaste Tienes solo trites a mi alma, de ti ya no quiero saber nada Nunca, nunca más volveré a ver, hoy me estaba matando tu amor Porque me dejaste seis horas, dejó de estarme fingiendo amor Nunca, nunca más volveré a ver, hoy me estaba matando tu amor Porque me dejaste seis horas, dejó de estarme fingiendo amor